¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper, súper bien. El día de hoy les voy a hablar de las brochas de Morphe por Jacqueline Hill. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Como ya vieron en la intro chicas, hoy les quiero hablar, darles mi primera impresión sobre estas brochas que sacó Jacqueline Hill. La verdad es que desde hace tiempo yo quería comprarme brochas de Morphe porque me han platicado que son súper buenas, que hacen una diferencia enorme, que se difuminan bien las sombras. Entonces yo tenía muchísima curiosidad. Estaba a punto de ordenarlas en Ulta pero vi que ya iban a salir las de Jacqueline Hill y decidí esperarme para mejor comprarme las de ella ya que son de la misma compañía. Sacó varios sets, unos de cara, otras de ojos o unas de ojos y cara. Entonces, pero yo nada más me compré el de ojos porque quería probar las brochas de ojos que era lo más importante para mí. Y bueno, este set me costó $42 con todo y envío. Trae dos, cuatro, seis, ocho brochas y el estuche. El estuche se me hace súper padre de glitter. Así está, súper, súper bonito, me encantó. Y aquí en el cierre dice Jacqueline Hill. Esto se me hace súper padre. Llegó súper, súper rápido, chicas. Y bueno, aquí adentro venían las ocho brochas que se las voy a enseñar a continuación. Aquí las tengo. Ya usé tres brochas el día de hoy para calarlas, para ver qué tal funcionaban. Y chicas, tengo que decirles que me encantaron. Esta la utilicé para difuminar las sombras. Esta la utilicé para colocar el corrector aquí en la cuenca de mi ojo. Y la forma de la brocha es una brocha plana. Me ayudó bastante a hacer la forma bien como es de mi párpado. Me ayudó bastante. Es muy práctica. La verdad que se las recomiendo. Es la 41, JH41. Es súper buena. En realidad, estas tres brochas que probé me gustaron bastante. Esta que se me hizo como que está grande. Esta es la JH30. Y bueno, esta la utilicé para ponerme el iluminador. Y la verdad es que quedó súper, súper bonito. Ustedes pueden verlo aquí. Se ve súper, súper bonito. La forma ayuda bastante para colocarlo bien y difuminarlo. Me encantó, me encantó para eso. Y esta me encantó como difuminó la sombra, el tono de transición. Está súper, súper padre. La verdad es que creo que hice una muy buena inversión. La verdad es que sí les recomiendo que prueben las brochas de Morphe. Seguramente muchas ya las han probado. Las venden en Ulta. Y están económicas. Eso es lo que me gustó. Están muy económicas. Aquí tengo otras brochas más. Esta, por ejemplo, que es súper, así como que flaquita. Queda bastante bien para iluminar aquí el lagrimal. Está súper práctica para eso. Aquí tenemos otra brocha para difuminar. Lo cual se me hace súper padre. Esta es como que más chiquita, más gordita. Es para difuminar también. Esta súper plana. Esta me encanta. Para delinear. Queda bastante bien. Y bueno, aquí está otra brocha para difuminar. Pero es como que mucho más flaquita, más chiquita. Realmente ustedes les pueden dar el uso que ustedes quieran. No es como que nada más las tienen que utilizar para lo que son. Si a ustedes les funciona para, no sé, colocar el labial o el contorno de la nariz, lo que sea. Pues la pueden utilizar. No pasa nada. La calidad de las brochas, pues es así como que muy sencillito. Las brochas de eBay son así como que muy parecidas. Pero luego, luego se les despega esto a las de eBay y se les caen los pelitos. Y estas de verdad que se sienten bien duras. Duras, duras, duras. No se les cae ningún pelito a la hora de sacudirlas. Y bueno, esto no da vuelta para nada. Como que está bien pegado, bien agarrado. Y me encanta porque todas vienen grabadas aquí con el nombre Morphe por Jacqueline Hill. Y el número de la brocha, eso me gusta bastante. Eso como que les da un toque especial, hace que se vean como que de más calidad. Pero aquí pueden ver, están súper, súper duras. O sea, los pelitos bien agarrados. Eso me gustó bastante, bastante. Habrá que ver cómo funcionan ahora después de que las lave. Ya les dejaré yo dicho qué pasa después de lavarlas. Pero en mi primera impresión a mí me encantaron. Y creo que hice una buena inversión. Me gustaron bastante. Se las súper recomiendo. Porque se me hace que están a un precio muy accesible. La verdad es que sí me voy a comprar las del rostro también. Para base, contorno, polvo, iluminador, bronceador, rubor. Todo eso, la verdad que sí, sí las quiero, quiero probarlas. Y bueno, ya les contaré después qué tal es que me va con esas brochas. Eso era todo por el video de hoy, chicas. Espero les haya gustado bastante. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chicas, antes de que me vaya, les quiero recomendar este serum. Que es para la piel. Es de la marca Clarins. Me encanta porque es un tratamiento intensivo anti-edad. Es un tratamiento concentrado para el control de la edad. Está súper padre. Vean que ya me lo voy a acabar. Porque me encanta, me encanta cómo se ve la piel. Después de utilizar esto, disminuye las líneas de expresión, las arrugas y todo eso. Ayuda a retener la humedad en la piel. Lo súper recomiendo. Otra cosa que les quiero recomendar es esta crema que se llama Body Fit. La verdad es que yo la utilizo para cuando hago ejercicio. Antes de hacer ejercicio me la pongo y después coloco mi faja. Es una crema anti-celulitis y que reafirma la piel. Pero también te ayuda a sudar. Ustedes no tienen una idea. Es de la marca Clarins también. Y les voy a dejar el link aquí abajito. Ya por último, chicas. Este polvo que es el polvo traslúcido de Laura Mercier. Me encanta, chicas. Me ayuda bastante a mantener el rostro completamente mate. Para nada rayas, para nada me cuartea. Me encanta. Se los súper recomiendo. ¡Gracias!